Ojeando el guión. Nota. Este tipo de cómics o mini cómics, con este estilo de arte, son sacados de la novela gráfica de la serie. No puedo creerlo Clyde. Estamos a solo unas pocas personas para conocer a Ace Xavi. Lo sé. Y no puedo creer que esté firmando autógrafos en flicks. Tengo algunas frases épicas que quiero usar con él. Me pregunto si firmará mi parche en el ojo. Él podría ayudarme a dominar mi habilidad de manos. Problema número 8. Dejó más preguntas que respuestas. Guadalajara. Cuando Ace Xavi dijo, parte de un héroe es siempre volver a levantarse. Clyde, creo que casi llegamos. Sí, mantengan esta línea de movimiento. Ace tiene lugares para estar. Flip. Sí, soy yo. Ace Sandwich. Cobro por pregunta, así que pregunten bien y no olviden comprar un super delicioso flips. ¡Rayos! ¡Suscríbete al canal! No. No. Tú loона miяж. ¡Eh! No. 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 ¡Gracias!